buenos días a todos y tenemos en el banco un chupacabras un chupacabras de los nuestros es de la primera generación entonces le hicimos algunas modificaciones que le hicimos a los de segunda generación entre los cuales está una resistencia para minorar un poquito el vías de las etapas de salida y vimos que el boost funcione bien digamos la segunda generación del boost tenía el click como para poderlos poner acá este directamente es un switcher también pero vamos a hablar de el concepto de construcción de un equipo de estos cuando nosotros arrancamos del plano si bien este equipo nació como nació de haber escuchado un equipo que nos gustó mucho y dijo este equipo está buenísimo que al ese acuerdo el fabricante el gutzel dijimos qué lindo equipo no sé qué y ahí arrancó la idea de generar un equipo que tuviese que fuese lo más simple posible entonces acá ven las cuatro en las cuatro el 84 para que de 30 watts si 33 esta que está acá que es la divisora o sea la que divide la señal mitad para este lado mitad para este otro lado siguiendo una etapa push pull la de salida esto es vías por cátodo es una salida clásica del 84 y luego vamos acá y acá tenemos una 2x7 una sola 2x7 la cual está usada a la mitad esta tiene dos triodos de amplificación o sea tiene como si fuese dos elementos de amplificación uno de los elementos se usa para el boost porque quedó ahí vacante entonces lo usamos para el bus y el otro elemento uno solo uno solito se usa para la amplificación o sea este equipo tiene solamente un triodo de amplificación si bien la divisora amplifica un poquito no es en su trabajo entonces esa posibilidad de tener un solo triodo como como digamos como sistema de amplificación le da al equipo una dinámica interesante fíjense el equipo ahí se encuentra al máximo de volumen están las tres perillas al máximo yo tengo la una guitarra acá les trato de probamos siempre vamos a poner la volumen bajo ese clean que ustedes escuchan es con el volumen con el equipo puesto al máximo entonces si yo quisiera algo más de distorsión o saturación con el volumen de la guitarra acá nomás con el volumen nomás de la guitarra juego y obtengo los diferentes colores vamos a saturar un poquito ah 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 ¿De qué nos sirve tener esa ecuación dinámica? Si vos le vas a poner pedales adelante y vas a tener efectos que compriman la señal y que le saquen esa posibilidad justamente de cambiar de matiz dependiendo la amplitud de la señal de entrada, que eso es lo que se define dinámica, entonces no te sirve a vos la dinámica. O sea, si le vas a poner un Tube Screamer adelante, el Tube Screamer va a tener el Level en 6 o 7, esa dinámica vos no la usás, porque ya tenés algo que te comprima. Ahora, si vos le pones pedales que te permitan manejar esa dinámica, o no le pones pedales o le pones una reverb en el Loop, vas a tener la posibilidad de, dependiendo del nivel de señal que le entre al equipo, obtener un Clean, una saturación y hasta una distorsión. Fíquense, un Clean. Fíquense, un Clean. Como se obtiene por diseño la posibilidad de tener esta dinámica, se obtiene teniendo cuidado cuando se le aplican filtros a la señal, por ejemplo en los Marshall clásicos tenés en el medio de la señal una resistencia de muy alto valor con un capacitor para que actúe de filtro de agudos, eso termina haciendo que lo que ve el amplificador en sus etapas sucesivas a la variación de la señal de entrada se vea minimizado por una resistencia de muy alto valor en el camino, entonces obtener esta dinámica es una cuestión de diseño que es una de las cosas que nosotros cambiamos con respecto al diseño original y el diseño del tone stack para tener menor pérdida por inserción también es otra de las cosas que genera esa dinámica, si vos lo pones en la mitad del wattage vas a perder dinámica, porque en realidad también el headroom de la etapa de potencia es la que genera esta cuestión y si vos usas doble bobina vas a perder un poquito de dinámica pero aún así vas a tener la posibilidad de obtener diferentes matices desde el volumen de la viola, no solamente del volumen de la viola, si vos usas un boost y el boost lo pones por ejemplo para que te suba un poquito el volumen no solamente digamos que agregue saturación, que te suba un poquito el volumen cuando vos apretas el pedal manteniendo esto digamos en un volumen bajo vas a tener distorsiones y saturaciones, la dinámica es en los diseños nuestros aún en los de 5 watts es una obsesión y en realidad eso se obtiene de la simplificación de los circuitos, cuando vos lo haces lo más simple posible el reto es hacer un circuito simple que responda y que tenga buen tono y que nos dé un sonido clásico identificable con la mayor dinámica posible y eso fue lo que hicimos en los chupacabras, así que bueno eso es un poco de la explicación de la dinámica de algunos equipos y cómo se obtiene, nos vemos en la próxima nos vemos un poco de la dinámica de algunos equipos y cómo se obtiene, nos vemos en la próxima un poco de la dinámica de algunos equipos y cómo se obtiene, nos vemos en la próxima y cómo se obtiene, nos vemos en la próxima